Buenos días amigos, creo que no me va muy bien, pero no importa, son las 8.13 de la mañana, voy despertando para empezar a arreglarnos para The Metal Press. Nos preparamos desde temprano para poder llegar a tiempo para recoger nuestros pases. Aquí está el Metal Team listos para The Metal Fest y ahora sí, vámonos. Ahora sí ya andamos llegando al Metal Fest amigos, ¡vamos a partir madre! Amigos, ya estamos llegando al estacionamiento, ahora sí ya, son las 12, creo. Y ya, ahí está Checo. Vean la cantidad de gente lista para entrar a echar desmadre en The Metal Fest. ¡Listos para aumentar madres! ¡Venga Checo! ¡Uno más! ¡Uno más a la lista! ¡idente baile! ¡Dale euro! ¡Listos para aumentar madres! ¡El Eletico, Narva que versifique! ¡Sulicuamos! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos, buscando chelas amigos para seguir la fiesta. ¡Ven! 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 ¡Ven listo el chupilote! ¿Ven? ¡Va! ¡Ven! 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 Antes de seguir, quiero advertir que las siguientes imágenes son muy fuertes, amigos. ¡Miren nada más! ¡Ya no hay! ¡No! ¡Ya no hay! ¡Van! 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 Me guste Me guste me guste me guste me guste She's supposed to be a ór. Chris Red had a ataum gay Mere guerre I Justine Due La bebida, el elixir de los dioses. La bebida, 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 elixir de los dioses. Elixir de los dioses. La bebida, elixir de los dioses. Elixir de los dioses. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!